Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Yo te estoy llamando Anaísa a pie Mira que Belie ya te quiere ver Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Yo te estoy llamando y escucha mi voz Tú vale la salve, oye Anaíso Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Ya viene bajando de su majestad Yo llamo a Anaísa que venga a bailar Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Tú eres la que sabe, tú eres la que sabe Por eso yo te estoy llamando Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Espíritu Santo, escucha mi voz Tú vale la salve, oye Anaísa Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Yo no quiero vida, yo no quiero na' Yo llamo a Anaísa que venga a bailar Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Oh, 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 mamá Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Oh, 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 mamá Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Diga a Anaísa que le llamo yo Que suba Anaísa con la división Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar Que suba Anaísa que suba Belie Yo le estoy llamando que lo quiero ver Que suba Anaísa y échate pa' acá Que el viejo Belie te mandó a llamar 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 Oye que Belie te mandó a llamar Oye que Belie te mandó a llamar Anaísa, Anaísa, muy Belie te mandó a llamar Anaísa mira que Belie te mandó a llamar El viejo Belier, te mando a llamar El viejo Belier, te mando a llamar El viejo Belier, te mando a llamar